La tristeza de tu risa, la alegría de tu llanto, se ha quedado en tus tonadas, se ha quedado en tus quebrantos. Ya me voy a separar, apiádate con anhelo, pero a tu precioso cielo, me has pagado con ruindad. Ya tengo seguridad, te acabaste para mí, porque yo muy mal nací, a este mundo desgraciado. Tengo de ti separada, y pobre e infeliz de mí. Lágrimas del corazón son las que lloro por ti. De ver que en un tiempo fui, dueña de tu pecho entero. Si por tu amor lisonjero, yo voy buscando la muerte, que es sacar con quererte, si tú tenés otro dueño. Y porque te veo en sueños, es que es tan mala mi suerte. Adiós, adiós, adiós alma mía, ya que tú no fuiste cierto. Más vale me hubiera muerto, que el haberte conocido. Suelen quedar en sueños, suelen quedar en olvido, juramentos y palabras. Muchas veces, muchas veces, muchas veces, hasta el habla, te la niegan con el tiempo. Para que veas que es cierto, que un bien con un mal se paga. Al fin, tormento querido, me retiro sin consuelo. Para reclamar al cielo, esta tumba la falsía. Y en la hora de veré aumentar mi dolor. Pero el fin de mi pasión, viéndote en otro poder. Pero yo que voy a ser separada de tu amor.